María está silenciada. ¿Ahí sí? Sí, ahí sí. Ya, gracias. Entonces, como les comentaba la doctora Regabal, yo soy residente de cirugía pediátrica de tercer año de la Universidad del Desarrollo y les voy a presentar un par de casos clínicos sobre lo mismo que acabamos de conversar, un poco para resumir y para que no quede ninguna duda con respecto a la patología pre-pusial. Entonces, tenemos este niñito Benjamín de cuatro meses de edad, prematuro de 35 semanas. Aparte de eso, no tiene ningún otro antecedente. Y en controles sanos en APS les llega a ustedes y al examen físico ustedes observan esto. Entonces, ahora vienen las preguntas. No sé si está conectado ya la pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? ¿Una afimosis, una balanitis, una balanitis serótica obliterante, una parafimosis o una adherencia a balanopribucial? Aquí pueden votar y así vamos viendo las respuestas en línea. Vamos a darle unos segunditos para que puedan responder todos y luego vamos a mostrarles la respuesta. Ya, entonces mostremos las respuestas. Muy bien. El 80% votó que era afimosis que efectivamente esa era la respuesta. Y como he comentado a la doctora Recaval, esto es totalmente fisiológico y habitual. Entonces, la siguiente pregunta es ¿qué es lo que vamos a hacer? Perdón, aquí estamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar a cirugía por ser prematuro. Vamos a educar en la retracción forzada del prepucio. Vamos a indicar corticoides tópicos. Vamos a tener los controles habituales de control sano en APS o vamos a derivar a la urgencia para su resolución. Unos segunditos para la respuesta. Perfecto. Se mantienen entonces los controles habituales en APS ya que es una afimosis fisiológica y hay que seguir controlándolo. No hay nada que hacerle. No hay que darle corticoides. No hay que pedirle a la mamá que tampoco retraiga el prepucio forzadamente. Simplemente dejarlo como está. Entonces, siguiente caso, tenemos a este niñito Mateo de dos años que es sano, sin ningún otro antecedente y le llega a ustedes porque presenta un aumento de volumen y enrojecimiento del pene. La mamá dice que le ha molestado desde ayer y que desde hoy día que le sale algo parecido a APS. Entonces, ¿cuál sería? Este es el examen físico, perdón. Que como le comentaba, la mamá tiene eritema en la punta del pene y esta es la secreción que le sale a través del meato. Por lo tanto, ¿cuál sería el diagnóstico de este paciente? Una afimosis, una valanitis, una valanitis erótica obliterante, una parafimosis o una infección urinaria. Perfecto. El 92% entonces votó por una valanitis, que efectivamente es la respuesta correcta. Entonces, con lo que les enseñó la doctora Recaval, ¿qué vamos a hacer con este paciente? ¿Vamos a pedirle un examen de orina para descartar una infección urinaria? ¿Vamos a dar lo de alta con analgésicos? ¿Vamos a dar lo de alta con cefaroxil oral y medidas de higiene? ¿Vamos a dar lo de alta con analgesia y medidas de higiene? ¿O con clorofinicol tópico y medidas de higiene? ¿Hospitalizar para manejo antibiótico? Perfecto. Entonces, 71% contestó la respuesta correcta. Como comentaban previamente, no es necesario dejar antibióticos, no requieren de antibióticos, simplemente educar a la mamá en las medidas de higiene. Entonces, ¿qué es considerado en medidas de higiene? Que se realice un aseo diario con agua, sin jabón, porque pueden ser irritantes, así que lo ideal es solamente agua o decirle a la mamá que idealmente es suero o agua que esté previamente hervida. Controle habitual en APS. Si persiste la afimosis, porque aparte de la balanitis, tener una afimosis, derivarlo a los 4 o 5 años para la resolución quirúrgica y derivar antes en caso que presente balanitis recurrente. Caso 3, entonces. Tenemos a este niñito de 10 años, previamente sano también, sin ninguna patología de base, pero fue diagnosticado de afimosis desde chico y lo derivaron a cirugía, pero sigue en espera de cirugía, la interconsulta todavía no llega. Entonces, consulta con ustedes por dolor peniano de dos horas de evolución. Aparte de eso, no tiene ningún otro síntoma, no tiene ninguna secreción extraña por el meato. Y el examen físico, ustedes observan esto. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de este paciente? Una afimosis, una balanitis, una balanitis ciriótica obliterante, una parafimosis, una vejiga prepucial o quistes de smegma. Voten sus respuestas. Perfecto. Entonces, es una parafimosis que una de las complicaciones de la afimosis y efectivamente este paciente se debería haber operado antes, pero suele pasar que llegan tardío. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces con este paciente? Vamos a derivarlo a la urgencia para reducir bajo anestesia en pabellón, vamos a darle sedación y vamos a reducirlo en box, vamos a aplicarle a la mamá que es normal y lo vamos a dar de alta, vamos a derivar a la especialista de forma diferida o vamos a darle analgesia y hielo local y vamos a intentar reducirlo. Voten entonces para saber qué es lo que harían. Perfecto. Entonces, el 77% votó que hay que reducir la parafimosis con analgesia y hielo local. Ahora, obviamente, mientras antes se reduzca, más fácil va a ser y mejor va a ser. Si es que están en consultorio y lo tratan de reducir y es frustro, o sea, no pueden reducirlo, obviamente ahí sí lo tienen que derivar a urgencia con el especialista, cirujano o urólogo que esté disponible, pero traten de reducirlas ya que hay ciertas farafimosis que se reducen fácilmente, las que llevan ya más de varias horas de evolución va a ser más difícil, por lo tanto, si no les sale a la primera o segunda, derivarlo a la urgencia para su resolución. Y esto ya se los explicó la doctora Recaval la maniobra de cómo reducirlo. Caso 4. Tenemos entonces ahora un paciente de 3 años que la madre consulta porque al ducharlo nota un pequeño aumento de volumen en el glande al traer el perfusio. Entonces le retrae el perfusio y le nota un aumento de volumen que no se lo había visto antes, pero refiere que no le duele, que no tiene ninguna secreción rara, así que consulta solamente este aumento de volumen. Y al examen físico, ustedes sin retraer el perfusio, primero ven esta imagen media blanquecina, al retraerlo siguen viendo este mismo aumento de volumen, y entonces la pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Una fimosis, una balanitis, quistes de smegma, parafimosis, vejiga precusial o una balanitis erótica obliterante? Esperamos entonces la votación. Perfecto. Quistes de smegma es la respuesta correcta. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con estos quistes de smegma? Vamos a indicarle una higiene habitual de educación a la madre, vamos a derivar para cirugía, vamos a dejarle antibióticos para que no se infecten, o darle antibióticos sistémicos, vamos a explorarlo bajo sedación para ver qué es lo que es este quiste, o vamos a derivar a la urgencia. Perfecto. Entonces vamos a educar a la mamá, vamos a explicarle que esto es totalmente normal, que una vez que se liberen la adherencia a balanoprepusciales, estos quistes van a salir solos, y no hay nada que hacer, no hay que derivar la cirugía, ni hay que darle antibióticos. Caso 5, entonces. Tenemos ahora este paciente de 18 meses, que ha tenido dos antecedentes de ITU, una a los 10 meses, otra hace poquitito, pero consulta el control sano, y ustedes tienen este antecedente nomás, ya fueron tratadas las ITU, no ha sido derivado a ninguna parte, y consulta con usted a un control sano. Al examen físico, ustedes observan esto en sus genitales. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? ¿Una fimosis, una balanitis, quistes de smegma, parafimosis, una vejiga prepucial, o una VQO? ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Perfecto. Acá, el 66% votó fimosis, la verdad es que harto menos que hemos tenido las otras respuestas correctas. 16% votó una vejiga prepucial, y un 14% una balanitis ciriótica obliterante. Voy a ir para atrás para volver a mostrarles la imagen de que solamente una fimosis que no tiene ninguna alteración en la piel, no tiene nada más, simplemente tiene una estrechez prepucial, y tampoco tiene ningún antecedente ni ninguna historia de algo distinto. ¿Qué vamos a hacer con este paciente entonces con su antecedente y con el diagnóstico de una fimosis? ¿Vamos a educar a la madre para reforzar la retracción del prepucio y forzar esa retracción? ¿Vamos a derivarlo a cirugía? ¿Vamos a darle antibióticos tópicos? ¿Vamos a continuar los controles en APS habituales y derivarlo más adelante cuando cumpla cuatro años? ¿Vamos a derivarlo a la urgencia? ¿O vamos a dejar corticoides tópicos y lo vamos a controlar? Esperamos las respuestas entonces. Ya. Aquí el 50% votó de derivar a cirugía, que es la respuesta correcta, y un 41% continuar control en APS. Aquí es importante destacar que este paciente había presentado una infección urinaria antes del año, a los 10 meses les comenté, y además presentó otra segunda infección urinaria hace poco, por lo tanto tenemos, estamos frente a un paciente que, dos cosas, uno puede tener una malformación renal, o sea, genitourinaria, perdón, en que haya que estudiarlo, y efectivamente este paciente necesita de una eco reno vesical, pero aparte de eso, es un paciente que se presentó con infección urinaria antes del año, por lo tanto, tiene una indicación relativa de fimosis, como les comentaba la doctora Recaval, no es una indicación absoluta, pero sí es un paciente que se tiene que estudiar, que hay que controlarlo, y que ya esto requiere de un manejo por especialista, porque tenemos antecedentes de infección urinaria asociado a una fimosis, por lo tanto, se tiene que derivar a cirugía para estudiar y para hacer la circuncisión. Caso 6, tenemos ahora a este paciente de 9 años de edad que tiene antecedentes de líquidos esclerosos, sin otro antecedente mórbido, y consulta por disuria, y además la mamá refiere que ahora no le puede retraer el prepucio, pero que cuando chico sí podía. Y al examen físico, vemos esto en el examen físico. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente? Una fimosis común y corriente, una balanitis, unos quistes de smegma, parafimosis, vejiga prepucial, o una balanitis erótica obliterante. Esperemos entonces que vote. Y, muy bien, el 80% votó por una balanitis erótica obliterante, el 11% una balanitis común y corriente. Como les comentaba, este paciente se ve en la imagen, una imagen clásica de balanitis erótica obliterante, y además está efectivamente fimótico, por lo tanto, un paciente que concuerda aún más con la historia del hecho de que no haya sido fimótico antes y que sí haya sido después. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con este paciente? Vamos a educar a la madre para reforzar, para forzar la reacción forzada del prepucio, vamos a derivarlo a cirugía, vamos a dejarle antibiótico y vamos a tratar esta balanitis erótica obliterante, vamos a darle corticoides para el tratamiento de la balanitis erótica y lo vamos a seguir controlando en APS nosotros o vamos a derivarlo a la urgencia para un manejo más urgente. Muy bien, el 72% votó que lo van a derivar a cirugía, el 18% de derivar a urgencia, la verdad es que en urgencia no vamos a poder hacer nada, no es una resolución quirúrgica que tenga que ser de urgencia, esta sí es una de las indicaciones absolutas de circuncisión, por lo tanto, a este paciente hay que circuncidarlo. Y por último, este es un bonus track que no fue hablado por la doctora Recaval, pero para darle algo un poquito extra también sobre patología prepucial, tenemos un paciente de 10 meses que es derivado de APS por una malformación de pene y observamos esto. Con esta imagen, ¿qué diagnóstico podrían decir que tiene este paciente? ¿Una fimosis? ¿Una hipospadia? ¿Una epispadia? ¿Una vejiga prepucial? ¿O adherencia para no prepuciales? Esto, como les comentaba, no lo vimos en la presentación anterior, pero es para saber si es que saben un poquito más y si no, para mostrarles qué es lo que es. Perfecto, el 72% votó que era una hipospadia, que efectivamente ese es el diagnóstico. Antes de hablarles un poquito de qué es lo que es, quiero saber qué es lo que harían con este paciente, lo derivarían a cirugía, le darían antibióticos, van a continuar los controles habituales en APS porque no hay que hacer nada, explicarle a la madre que no tiene importancia y darlo de alta, o derivar a la urgencia. Perfecto, el 96% votó que haya que derivar la cirugía y efectivamente esto es de resolución quirúrgica. La hipospadia se compone de tres factores principales, que uno es un mediaturritral proximal, que depende de qué tan proximal puede ser, les puso esta imagen para mostrarles que en el fondo es una ubicación anormal del meato en donde puede estar en cualquier nivel, puede estar a nivel del glande un poquitito más hacia proximal como puede estar también en la base escrotal. Obviamente, más difícil la resolución quirúrgica mientras más proximal como también se asocia a otras malformaciones mientras más proximal sea el meato. Aparte de esto, tienen además una curvatura ventral que se puede observar en el examen físico que se ve un pene con una curvatura ventral que está constantemente doblado y además tienen un prepucio con piel redundante en donde le sobra piel por ventral. Y esto es de resolución quirúrgica, se tiene que derivar al urólogo para hacer una uretroplastía. Esos fueron los casos de urología, ojalá que con los casos ya haya quedado todo más redondo y bien claro y dejamos ahora abierta para responder las preguntas que hayan por el chat. Hay tres preguntas. Bueno, la primera creo que se contestó con la última diapositiva la autora Recaval que dice uso de masajes con beta metasona para fimosis como pregunta. No sé si la quieres contestar de nuevo, Gile. Está ahí silenciada. Silencio. Abre el micrófono, Gile. Ahora sí. Ya, perdón. Los masajes no están recomendados en fimosis y la verdad es que el uso corticoides como les decía es muy controversial. Hay distintos esquemas. En general la beta metasona si la van a ocupar que no sea más de un mes y una o dos veces al día nada más que eso y ahí ver el resultado. La verdad es que hay estudios que dicen que es muy exitoso el manejo con corticoides pero la verdad es que si uno analiza bien los estudios no necesariamente todas son fimosis. Muchos de estos niños que están metidos en los estudios son niños que pueden tener adherencias balanoprepucciales que esos sí van a andar con corticoides. Entonces la verdad es que el resultado para uno como que no la convencen del todo. Puntualmente yo la ocupo por ejemplo a los niños que tienen una fimosis muy puntiforme y son mucho más chicos que tienen uno o dos años y se puede aplicar ya sea betametasona clobetasol o triamxinolona solamente en la zona de la punta por un mes nada más y como para darle más tiempo para que crezcan para que uno los vaya a operar después de los 3-4 años. Pero en general es muy controversial y como les digo si la van a ocupar que no sea más de un mes que en el fondo pensando en betametasona que es la que está disponible en los consultorios. No sé si está respondida la pregunta. Yo creo que sí. Ya, la otra pregunta es ¿las ITU no son indicación quirúrgica? Me imagino que de fimosis. No, no son a ver el riesgo de infección urinaria en un niño con fimosis solamente es mayor en los niños menores de un año. Después de los niños que son los que tienen más de un año la verdad es que no se ha visto un efecto positivo de la circuncisión en el desarrollo de infecciones urinarias. Entonces la verdad es que la circuncisión uno como que la reserva solamente para los niños más chicos menores de un año que han hecho alguna ITU febril. A veces también se reserva para niños que han hecho ITU secundario a gérmenes específicos como el proteus que son gérmenes no habituales y también se reserva la la circuncisión para la circuncisión estructiva y de urinario bajo el obstructivo o reflujo que no necesariamente es obstructivo. Pero en el fondo estos niños que se deciden circuncidar que son por ITU en el fondo uno los los debieran remitir al nefrólogo al urólogo para que uno tome la determinación porque como les digo se reserva para este grupo específico que son los más chicos de un año a veces por germen especial o que tengan una patología urológica asociada. ¿Ya? Eso. Hay dos preguntas de parafimosis la primera dice ¿cuál es el analgésico de elección para la reducción de una parafimosis? Y la segunda pregunta dice si lo pueden explicar la maniobra de nuevo porque parece que se cortó la transmisión en ese momento así que si la pueden mostrar cómo se haría en el fondo. ¿Quieres contestarla María? La primera desde el punto de vista de analgesia la verdad es que hay que dar la analgesia a estos pacientes porque van a llegar con mucho dolor. Darle el ketrolaco endovenoso con eso debería andar bien si es que obviamente requiere de sedación porque no se pudo no se pudo reducir ya tienen que derivarlo en la urgencia y ahí lo vemos nosotros si es que es necesario darlo porque el dolor es mucho pero no debería o sea darle el ketrolaco para que sea un poco el dolor y luego reducirlo. ¿Y cómo reducirlo? En el fondo yo con mis pulgares voy a empujar el glande hacia abajo y con mi dedo índice y dedo medio me voy a traccionar el prepucio entonces no sé si se ve bien o se entiende pero yo tracciono el prepucio y empujo el glande no sé si queda claro o se vio bien pero esa es la técnica traccionando y empujando al mismo tiempo cosa de tratar de devolver el glande a su lugar y forzar de tratar de pasar la estenosis que tiene. Perfecto. Aquí hay otra pregunta que salió recién y dice ¿la parafimosis se deriva a urgencia? Como lo comentamos antes idealmente mientras menos tiempo lleva más fácil va a ser la reducción por lo tanto tratar de reducirla a ustedes cuando les llegue si es que no pueden se deriva de inmediato la urgencia pero hay parafimosis que pueden ser súper fácil que simplemente con un mínimo esfuerzo vuelven a su lugar habitual si es que no se puede la derivan a la urgencia y si la pueden reducir digamos en APS después la derivación se hace al CRS de cirugía exacto para luego hacerla poder realizar la circuncisión pero de forma diferida de forma ambulatoria exacto y ahí dice ¿cuántos intentos de reducción en APS? escucha yo no sé si hay un número exacto pero uno o dos intentos y después no más de dos derivar perfecto y ahí la última pregunta es diferencias entre la hipospadia y la epispadia ya la epispadia es que el meato está por dorsal la hipospadia está por ventral es mucho más común la hipospadia y es muy raro ver una epispadia la hipospadia es la que le mostré en la foto que efectivamente el meato uretral está por dorsal está por ventral perdón y está más hacia proximal la epispadia está por dorsal esa es la diferencia perfecto ya esas han sido todas las preguntas ya muchas gracias creo que estamos muchas gracias doctora Santos doctora Recaval por las presentaciones creo que quedó súper claro ahora tenemos un descanso hasta las once y media así que para que para que puedan ir a tomar un café al baño salir al patio no sé y volvemos a las once y media